Los dos disparos de un arma 9 milímetro que terminaron con la vida de este hombre de 46 años, Sebastián Villarreal de 46 años. Antes de esos dos disparos hubo un ruego, no me maten que tengo a mis dos hijos aquí en mi casa. Pero no hicieron caso, se llevaron la moto y se llevaron también la vida de este hombre que iba a trabajar. Eran las 5 y 50, aquí en barrio Jofre Norte. La dirección es esta. Es el corazón del barrio, Fulgencio Montemayor al 2350 aproximadamente, en la intersección con la calle José de Medeiras. Ahora, en ese lugar donde perdió la vida Sebastián, hay muchísimo dolor. Está la familia, ya se han llevado el cuerpo, pero recién surgido de ese dolor las palabras de algunos de sus familiares. Vamos a escuchar a Ricardo y Melisa. Ricardo es hermano de la actual novia de la persona que murió hoy de Sebastián. Esto nos decía. Bueno, Melisa, primero el dolor de lo que pasó. El dolor de todos, porque afecta a tantas personas. Entras y son un montón de personas con tanto dolor, con tanto miedo, con tanta ira, con tanta ira de decir, te entregué la moto, te pedí que no me mataras, te dije que tenías hijos y me mataron igual. No sé, no sé, necesito, pero cuatro tiros. Ricardo, un grito desesperado, pero impotente. No, 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 que no sabemos qué hacer, ya no les importa nada. Yo saco la moto, esa moto que está ahí es mía, yo hago lo mismo. A la mañana la saco, la dejo en marcha para que se la lleven, porque quiero que se lleven la moto antes que te hagan daño, es lo mismo. Lo mataron como un perro, ya no les importa nada, porque las condenas son leves, un gira-gira, nadie hace nada. ¿Qué parentesco tenían ustedes con él? Es mi cuñado. ¿Es tu cuñado? Sí, 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 mi hermana es la novia de ser. ¿Trabajador de aquí todo al menor? Sí, todo el mundo lo conoce porque se pasaba trabajando, el trabajo y los hijos, un buen chico. La bronca nos queda es que nos quedamos con un montón de ganas de compartir cosas, de una relación nueva. Mi hermano la estaba pasando muy bien, pura decir, ¿qué es eso? Estoy medio chocada, siento mucha bronca en este momento. No quiero decir nada fuera del uno. Melissa, solamente queda el dolor. Queda el dolor y la ira. Creo que son dos cosas de la mano, de la impotencia de decir, ¿y ahora qué? ¿Qué se sigue? ¿Qué se hace? ¿Se va a mejorar la inseguridad? ¿Va a haber una esperanza? ¿Pensamos en un futuro sin miedo a salir, sin la ansiedad de salir y esperar a que pase algo? Ya no hay esperanza. Por el momento no hay detenidos. Dicen desde la justicia que hay dos personas identificadas. Quien investiga este caso es el fiscal Andrés Godoy. Desde mucho tiempo.